Pedir que se adelanten a lo que ya... Mire, todos los años aquí vamos a seguir reportando que no hay agua. Ya como en marzo, abril, seguimos reportando que no hay agua. Siempre la misma temporada. Luego en las lluvias ahorita... Inundaciones. Inundaciones. Lo mismo, ¿por qué? Porque tenemos las mismas personas haciendo lo mismo. No, haciendo nada pues. Entonces siempre vamos a seguir... ¿Cuándo vamos a tener la represa? Y todavía nos vienen a decir que van a ser cosas de urbes. Vamos. Ya vamos a habilitar las llamadas. Vamos con Oscar. En alerta a la comunidad del rodeo por casos de dengue. Ya que en los últimos días, las cifras se han disparado con más de 120 casos. La cual ha llevado a las autoridades municipales y de salud a tomar medidas para combatir. El mosquito transmisor del dengue en la zona. Lo que es para... El bien es para todos, ¿verdad? Y se sabe que si la persona... Todas las familias pusieran de su parte, ¿verdad? Y saber de que el bien es para todos. No, está agradecido por lo que la gente hace. Pero como... No toda la gente es igual, ¿verdad? Pues lo que están haciendo, pues está bueno, ¿verdad? Pero, este... Gracias a Dios que ustedes andan haciendo esta funigación. Porque ya sí ya se va a bajar lo que es el dengue, ¿verdad? Ya va a bajar el primero día, ¿verdad? Que todo se va a lograr. Pues mire que... Gracias a Dios, a mi familia, a los de aquí que habitamos aquí, no nos ha pegado eso. Pero dice que pega dolor de estómago, dolor de cabeza, bueno, mareos y todo, ¿verdad? Pues por nosotros es muy bien que anden fumigando, ¿verdad? Por los zancudos. Y es alamante, porque aquí sí han habido casos de dengue. Chapea los rolares, ¿verdad? Sé que también pea las pilas para que no hagan. Ha habido muchos zancudos, muchas enfermedades. Y les agradecemos por estar fumigando aquí en el rodeo. Eso ayuda mucho que haya menos contagiados del dengue. Porque últimamente se ha incrementado en este lugar la enfermedad. Y yo creo que no sería bueno que lo hicieran a donde donde, sino por lo menos cada 15 días. Porque según va acumulándose el agua, el zancudo siempre vuelve a nacer de vuelta. A través de la Unidad Ambiental Municipal y en conjunto con la Secretaría de Salud, estamos realizando estas distintas actividades de fumigación casa por casa. En lo que es la comunidad del rodeo, municipio de Santa Rosa de Copán. Una de las comunidades que nos ha dado mayor índice de casos de dengue. Entonces estamos trabajando casa por casa. De hecho ese es el mensaje que también tenemos que llevar a través de ustedes como medios de comunicación. Nos tienen que ayudar para llevar ese mensaje a la población. Que tengamos ese cuido, que sigamos previniendo, que tomamos todas las medidas pertinentes para seguir previniendo. Prevenir, no jale más barato, como decimos, que seguir lamentando y seguir invirtiendo más fondos, más recursos en los cuales podemos destinarlos de otra forma. Pero nosotros como municipalidad pues estamos llevando estas actividades que son de suma importancia para seguir previniendo esta enfermedad, lo que es muy importante lo que es el dengue. Hemos encontrado casas positivas con larvas del sancudo temesotentengue. Entonces de nada estamos haciendo la actividad para disminuir lo que es la proliferación del sancudo adulto, que es el que anda prácticamente enfermando a la población. Pero también así como estamos matándolos, también hay sancudos que están naciendo. Entonces el sancudo, recuerde que tiene siete días para nacer. Entonces de nada también va a servir que hagamos las actividades de fumigación. Si el sancudo están naciendo, a nivel nacional nos dicen en la Secretaría de Salud que no contamos con BPI. Entonces necesitamos las dos cuestiones, tanto la fumigación como la aplicación del BPI para disminuir la incidencia del vector. Sí hemos visto y vimos que los casos están disminuyendo. Porque la norma dice que para cerrar un brote deben de haber de cuatro semanas consecutivas de cero casos. Desde el occidente del país, con el trabajo en cámaras de Patrick Cáceres, yo soy Oscar Peña. Para hable como habla Televisión Digital. Muchas gracias. Que la autoridad llegue a limpiar o a fumigar en áreas comunes que entendemos que esto sí le corresponde a las autoridades. Aunque esa imagen, mira, está perfecta. Muchos padres de familia y vecinos lo que hacen mejor es reunir...